Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Este edificio fue donado, gracias ahora a una ley que presentó el gobernador Alberto Beret-Tipnec, fue donado a la Universidad de Río Negro para que siga funcionando este instituto, que es un instituto de investigación de biopaleontología y geología, donde se desarrollan innumerable cantidad de justamente trabajos que generan conocimiento, lugar para los investigadores, funcionan laboratorios que son muy importantes, no solamente para la universidad, sino que para el desarrollo estratégico de la provincia de Río Negro. Por eso a nosotros nos parece muy importante desde el gobierno provincial que puedan contar definitivamente con la propiedad del inmueble. Este edificio estaba en comodato, es decir, el gobierno provincial había prestado este edificio para el desarrollo de estas actividades hace mucho tiempo, y bueno, entre todo el trabajo que venimos haciendo en la unidad provincial de enlace con las universidades que tengo a mi cargo, dentro de las iniciativas de cómo hacemos para fortalecer la universidad en nuestro territorio, en Río Negro, teníamos este pedido de parte del rector Anselmo Torres, de poder en la ciudad de Roca que puedan contar definitivamente con este edificio, que es un instituto de biodependencia, es decir, un instituto de la Universidad de Río Negro y del CONICET. A ellos les permite buscar fondos financiamiento posible, siendo propietarios, digamos, de la universidad de Río Negro. Gracias. Gracias. Gracias.